El sentimiento y la alegría Conjugan en esta canción Para alegrar tu corazón Nuestro marco musical Melodías Andinas de Pomabamba Enorgulleciendo a la capital folclórica de Anca Con la dirección de Mario Javier Moreno Vamos Mario Picón Gómez Miguel Bermúdez Bolo La voz inconfundible De Felipe Gutiérrez Ávila Para Machuca Producciones Gracias a la calidad y garantía De Cinemaster Studios Que doy a mi sin pasar De tener que soportar Un sufrimiento de amor Que ya había mentido No puedo como llegar A querer ese amor Hay cosas que solo sé Siempre me impiden Hay cosas que tendré Dentro de mi corazón Para que la de esa manera Sabiendo que ese amor Tiene su controlador Pero no puedo decir Ya no la quiero A bailar este rico Chimaichi En los pueblos de Anca Ahora con el estilo y la calidad De melodías andinas de Pomabamba A veces te lo quiero Porque tengo que mirar A una prenda de amor Que es a ti Y no Siempre me pregunto Y me pongo a razonar Porque no puedo decir Ya no la quiero Al final que cosa me pasará Al final que cosa me pasará Porque era un amor Con propiedad Por mi fracaso Por mi bien Tengo que quererla Hasta morir Al final que cosa me pasará Porque era un amor Con propiedad Por mi fracaso Por mi fracaso Por mi bien Tengo que quererla Hasta morir Ese amor Es puro y verdadero Bien y sincero Y claro Dura Hasta la muerte Y un poquitito más Vamos Felipe Gutiérrez Ávila Así, así Con sentimiento Y que baile, que baile Esa validosa ¡Avila, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Avila, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Avila, que baile, que baile, que baile, que baile! Estas son las melodías y las canciones Que alegran tu corazón Hermosa pomabandina ¡Bella ancashina! Y no te confundas Somos melodías andinas De Pomabamba Marcando la diferencia con Mario Javier Moreno Marcando la diferencia con Mario Javier Moreno Marcando la diferencia con Mario Javier Moreno Y para los chéveres de Pomabamba De los hermanos Javier Moreno Suavecito con ganas así así Bailando con la calidad de melodías andinas de Ponabamba